Hola, y bienvenidos a la gran pasosincuente. Esta iniciativa es para congregarlos en todo el mundo que practican la permacultura para mejorar el impacto global de la permacultura. El propósito de esta presentación es explicar cómo surgió este proyecto y para invitarse a usted a participar. Estas son las diapositivas que se mostraron en la Covalencia Internacional de Permacultura, el IPC, que se celebró en el Ejecutivo Unido en septiembre de 2015. Y han ido a este audio posteriormente para cubrir lo que discutimos durante la Covalencia y para que sea más abierto a otros que están interesados. Y debe, excusarme español. Desde hace muchos años se ha reconocido que la permacultura podría ser aún más exitosa de lo que ha sido. Hay muchas historias de la permacultura inspiradas de todo el mundo, en el que las vidas, las comunidades y los ambientes de las personas han sido mejoradas por los diseños de permacultura. Pero, ¿cómo podemos asegurar que más personas se beneficien de los conocimientos y la comprensión que millones de nosotros cada ocupan una pequeña parte de? ¿Podríamos unirnos para tener una voz colectiva fuerte para crear el mundo que queremos? Después de muchos años de debates en torno a cómo podríamos trabajar juntos de manera más eficaz, dejó una propuesta a la Asamblea General en IPC, Cuba, en 2013. Se acordó que trabajaríamos para entender cómo podríamos mejorar la coherencia global en el movimiento de permacultura. Un pequeño grupo de personas entusiastas comenzaron a rellenarse para discutir cómo hace que esto suceda. Procedentes de todo el mundo que han vencido los desafíos de la comunicación de diferentes zonas horarias y el uso de una variedad de tecnologías y que presenta una propuesta de los primeros pasos necesarios para lograr este objetivo. Entendemos que lo que necesitamos para tener éxito es reconocer y apreciar la diversidad dentro de nuestro movimiento y para animar a la gente de todo el mundo a participar y representar a esta variedad. Necesitamos tecnología efectiva para apoyar los procesos de las dos personas que permitan participar y asegurar una comunicación efectiva. También reconocimos la necesidad de un proceso claro para el reconocimiento de acuerdos y desacuerdos y para tomar decisiones. Vimos el valor desde dentro de nuestro propio equipo y también el potencial para el movimiento más amplio. Tenemos que hacer comprensión de la diversidad de opiniones y enfocas ya existentes y permita la creatividad y la inspiración de las próximas generaciones. También queremos un mecanismo claro para la documentación, por lo que podría ser lo más inclusivo, abierto y transparente que posible. Encontramos los requisitos para apoyar el proceso. Un donente muy amable que prefere permanencia en el anonimato reconoció el valor de este propuesto y dio una contribución financiera para asegurar que el proyecto podría seguir adelante. La Universidad de Guía ha dado apoyo técnico increíble para asegurar que nuestras comunicaciones se hizo más fácil y más eficaz, incluyendo la provisión de las plataformas y la experiencia en facilitación de nuestras llamadas. Un equipo formado por representantes de los Estados Unidos, la UCE, Australia y Chile y comenzó a reunirse regularmente para implementar el proyecto. Desde el principio ha habido un fuerte reconocimiento de que nos íbamos a tomar la responsabilidad de dirigir o determinar el gran paso siguiente en la permacultura. En vez, vimos nuestro papel de apoyar a toda la comunidad a participar en las conversaciones y trabajar juntos para lograr resultados eficazes. Nuestra misión refleja esto. Al inicio, nosotros hemos buscado organizaciones de permacultura en cada país que asuma la responsabilidad de criar y apoyar a redes de permacultura. Los que ayudan a ayudar a los participantes, los profesionales y los proyectos en sus PES para conectar y compartir conocimientos y recursos. En algunos países y organizaciones centrales que cumplen este papel en algunos, había una red de organizaciones regionales. En otros, un solo proyecto pionero, alanando el cambio para la permacultura en ese país. Este mapa muestra, en verde, todas las áreas en las que hasta la fecha se han encontrado este tipo de organizaciones. En rojo, los países que nos gustaría saber más sobre, como saben, de una organización de la permacultura o las personas que actúen en estas áreas, no serían muy, muy bien conocer estas áreas, no serían muy, muy bien conocer estas áreas. El compartir sus historias, sus conocimientos, su experiencia, sus ideas. Todavía se puede completar la encuesta. Un primer paso para iniciar la conversación. Nos encuentra en inglés en www.savemonkey.com para inclinar Next Big Step. Usted puede encontrar más información en nuestro sitio web, que se encuentra en www.internacional.permaculture.org.gk Oye a las discusiones que siguieron del PC de Geno Unido sobre permacultura.ports.net Si usted tiene alguna pregunta o comentario, que también me puede enviar por correo electrónico, soy Naomi. Me encuentra en www.internacional.permaculture.org.gk Gracias por su atención y espero escuchar y ver otras presentaciones de la IPC. Saludos del permacultura a todos ustedes. Chao.